... ... Bueno y este lunes en el municipio de Valleseco, en Gran Canaria, están de fiesta en la festividad de su patrón, San Vicente de Ferrer, pero a esta fiesta también se la conoce tradicionalmente como la del huevo duro, porque este alimento tiene mucho protagonismo. Estefanía de Blasio está en Valleseco. Buenos días Estefanía, ¿se sabe cuántos huevos se han puesto al fuego? ¿En esta mañana o durante todas estas últimas horas? Buenos días Estivali, buenos días Canarias. Pues te digo que ya está puesta la primera tanda y hay 700 huevos. Están pensados para los vecinos cuando salgan después de las 12 de la misa tradicional por San Vicente de Ferrer. Nosotros nos encontramos ahora mismo en la plaza de Valleseco donde se está celebrando una feria de artesanía que acompaña también a esta fiesta. Pero tenemos que decir que no solo hay feria de artesanía sino que también hay una feria de ganado. Pero para contarnos las actividades está con nosotros Pacuco Rodríguez que es el concejal, bueno Francisco Rodríguez, pero para nosotros es Pacuco, ya por la confianza, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Valleseco. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos en la feria de artesanía pero además hay una feria de ganado. Sí, desde primera hora de la mañana tenemos en el recinto ferial el ganado entrando que luego cuando terminemos la misa hará su desfile también por las calles en presencia del patrón de Valleseco. Ahora aquí tenemos la feria de artesanía en la cual tenemos bastantes visitantes en este pueblo hoy celebrando nuestras fiestas. Esperamos de que lo pasen, que disfruten un buen día en nuestras fiestas. Sí, además hay muchísimas actividades porque aquí va a haber fiestas hasta por lo menos el 19 de junio, ¿verdad? Sí, hasta el 19 de junio siempre habrán, se quedan algunos actos que vamos repartiendo porque no podemos hacerlo pues todo justo durante esta semana. Habrá, aparte de esta tarde, tenemos también La Trova con sus nuevas grabaciones que nos acompañarán para cerrar el día de hoy y el próximo domingo también pues tenemos más actividades para bastante público y en el cual se puede disfrutar de esta fiesta y de este pueblo que es una maravilla. Pues muchísimas gracias Estivali. Acabas de ver justamente a los músicos de la banda de terror que también han querido estar hoy participando en esta fiesta pero lógicamente yo sé que tú tienes muchísima curiosidad por saber por qué se le dice la fiesta del huevo duro y precisamente nos hemos venido al stand donde se van a repartir entre los vecinos y te voy a mostrar ahora justamente ese caldero con los 700 huevos pero déjame que me voy a poner por aquí porque voy a hablar con Tito Santana que es el que está, es un vecino de aquí de Valle Seco y es el cocinero que nos va a contar por qué es la fiesta del huevo duro cuéntenos de esta tradición. Bueno, de toda la vida la fiesta del huevo duro esto aquí es que antiguamente los bares no tenían la comida que tienen hoy Entonces claro, se quedaban sin tapas para repartir y lo mejor era repartir huevo duro Claro, y lo más práctico era pues empezar con el caldero del agua venga la gente esperando entonces pensaban hasta escuchar huevo y venga huevo para adelante porque incluso el tránsito de tapas que tiene se la acababa Tito, usted me comentaba que esta tradición puede tener más de 100 años aquí Sí, toda la vida porque yo tengo 70 y yo de pequeñito me acuerdo toda la vida la tradición esta de los huevos duro y es que no viene a Valle Seco y se come un huevo duro y ve San Vicente como si no viene a la fiesta Así que es obligatorio comerlo Por lo menos comer un huevo duro esto es obligatorio Y está todo preparado para cuando los vecinos salgan de la misa para que tienen que pasar por aquí a comerse el huevo duro Seguro que pasa, seguro que pasa porque es una cosa que ya le voy a poner la tapa que le ponga el aperitivo que le ponga que el huevo duro esto no puede fallar Pues muchísimas gracias, te vamos a dejar que vemos que tienes el caldero bastante lleno Todavía quedan unos cuantos Pues Estivali, que mejor que con la banda de terror Y con Tito aquí preparando los huevos duros que yo me voy a quedar porque lógicamente ya que estoy aquí en Valle Seco pues yo también voy a seguir esta tradición y me voy a comer uno desde que termine el directo Bueno, yo y todo el equipo que llevamos aquí un ratito y se nos ha hecho la boca agua Un huevo duro y después un vasito de agua, Estefanía menos mal que lo hablaste con un huevo duro en la boca Pues lo pensé, pero era un poco complicado comerme el huevo duro en el directo Bueno, gracias Estefanía, buenos días Buenos días, Estivali Bueno, gracias ¡Gracias!